¡Hola a todos! Hoy estamos en Medieval, capítulo 20 La habíamos dejado después de pasar la antesala Esta, la sala de entrada Que había sido súper fácil El dispositivo del tiempo Como ya os dije, esta es la penúltima pantalla Y esta es complicada, la verdad Es un poco liosa Pobre Dani Se meten unos embolados Tenemos que coger ese tren Ese tren es el que nos hace falta pillar Para salir de aquí El dispositivo del tiempo Vamos con cuidadito A ver, está muy padre los guardias de estos Cafeteras, como los llamo yo Estos relojes no hacen nada Son como mariposas A ver, que nos cuentas Con un tipo de magia negra llamada ciencia Magia negra, eh Ha construido un dispositivo basado en la medida mecánica del tiempo Los entresijos de este cronógrafo son bastante complicados Mantén tus ojos en los periodos de tiempo volante Y prepárate para reiniciar las manecillas del reloj maestro del tiempo O sea, ha inventado lo que viene siendo un reloj Está todo el mundo flipando Stop, dice Stop Bueno, si os fijáis aquí nos marca una hora Son las 10 y 10 Un momento Nos pegamos, ¿vale? Un poco sorprendidos Es que es legal Eso Malditos Stop Stop Pilla Stop Vale, esta puerta está cerrada Y no se puede abrir, parece Vale Vamos a ver Muy bien Se salta certero Otra vez No es fácil, aunque lo parezca, eh La cámara no ayuda ¡Ah! Un frangotirador aquí, eh Esperándome Alá, muere Y nos dan la runa a tiempo Muy No sé cuál es la palabra A ver Bueno, la runa a tiempo eso Que está muy acorde con la pantalla No, podríamos decir A ver Ahí Ahí Vale, veis aquí un reloj enorme Y hay un ojo Que nos pide la runa a tiempo Se la voy a dar Toma Esta puerta Nos piden Las 10 y cuarto Voy a poner la 10 menos 10 primero Bueno Si os fijáis aquí hay un reloj enorme Y aquí tenemos dos Dos botones Entonces con esto Movemos las horas Las 10 Media 35, 40 45 Menos 10 Vale No, vale He pisado sin querer esta Pues nada Así Dani se pone en forma Vale ¿Veis? Y ahora tenemos la puerta abierta Pero No podemos coger nada Además nos quita vida Es una botella de vida Que viene bastante bien Pero bueno Si no la podemos coger Salgamos de aquí Y pongamos la 10 y cuarto En el reloj Se nos cierra esa puerta Y se nos debe abrir Muy bien Vale Voy a ver si había algo más Oh Me la he comido con patatejas Va muy rápido ¿Eh? ¿Cómo se esquiva eso? Vale Eso nos llena el cáliz también Stop Toma Stop Bueno Esto es un poco raro Raro, raro Para conseguir el cáliz Es un pequeño mini puzzle Ahí tenemos una runa Que también hay que conseguir Esta es la salida Y casi me tiro Para A probar Que Dani no sabe Volar ¿Esto qué era? Esto es algo Dos Uno Hay que quitar vida eso Había claro Había que Vale Ahora Como no puede Ahí Como no podía Emitir los rayos Estaban parados Vale Vale Ahí tenemos el cáliz Claro No lo podemos Joder todavía La runa Ya la podemos Joder Y creo que La poción Esa que hemos visto Antes También ¿Veis esos cofres Ahí? La verdad es que No sé si se pueden Coger saltando Desde aquí Me voy a jugar Soy así Vale Intento Uy Casi Vale No Hay otra plataforma Más cerca En el otro lado Dale Dale nos tiene cuadrados Dale no tiene miedo Se tira ahí al vacío No es porque yo le manje Ni obligue a hacer esas cosas Me cago en Las cuchillas Y las narices Me cago en Otra vez las cuchillas A ver Bueno esta pandemia Es un poco liosa Ya os dije O sea ya os he dicho Que es que Tenemos ahí tres ojos Una rueda Que no machacan Vale vale He roto ahí el escudo Pero cuando no aparece Ahora Dale Corre 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 Ah Vale Y nos queda Ahí Por fin he exhibido una cuchilla Stop Ala ala Pero avisadme primero Vaya poli Se disparan primero Este artefacto de metal Alberga la carroza mágica Que Zarok denomina Su tren El camino por el que va Conduce al final A la guarida de Zarok Aunque tu ruta Este bloqueada Por puertas controladas En las distintas estaciones Viaja a las estaciones En el tren Abre las puertas Y entra en la guarida Vale Aquí tenemos la estación Y el tren Necesitamos varias runas Para abrir las puertas ¿Veis? Este es el camino Que tenemos que coger Pero de momento Solo podemos Cogerse Este camino Que es la runa Que tenemos Y Esto Con esto movemos El tren Vale Ala Vamos Avanza Maldito tren Ahora Es un poco Bien rioso el tren Pero bueno No sirve Están aquí los guardias De seguridad del tren Ay por cierto Tengo que ir luego A por la acuación Que no se me olvide Ay que bien Están aquí de campeón Los tíos Stop 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 Pillar todos Venga Adiós Vale Ya hemos terminado aquí Volvamos a la estación principal Ya tenemos la runa luna Para abrir la otra estación Y ahora hay que darle la vuelta al tren Muy bien ¿Cómo podéis perder una vida A lo más tonto posible Mediebil? Pues haciendo eso Impulsando un tren Y cayendo Entre la plataforma Y el suelo Alguien más quiere venir A tocarme la nariz Vale Al cáliz no le queda nada Voy a ir a por la vida Antes de que se me olvide Porque creo que luego No hace falta volver Así que voy ahora Nos obligan a darle Toda la vuelta al reloj Ahora Porque Están puestas Las y cuarto Y le hay que poner Las menos diez O sea Las y diez No te tires Dani Esta vale Bueno Por lo menos Luego solicitarle una vez Vale Vamos a por nuestra Bien merecida vida Y a rellenarla Pues ya tenemos Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve con la Con la nuestra propia Es un buen número de vidas Sobre todo Para la batalla final Que hace falta Tener bastantes vidas Ya veréis por qué Hay que ponerle Y cuarto Hace falta Tener bastante vida No porque te vayan A quitar mucha luchando Que también Si no por otro motivo Que ya veremos Corre Vale, ahora vamos A la estación luna Y el cáliz Por cierto Si vamos a tener Que volverlo a por él Igual O sea No nos comemos otro paseo O sea No nos libramos de otro paseo Ni de coña Vamos Vamos Tren Avance Tenemos Más guardias Así que nos va a llenar El cáliz O esto O ese Ya está Venga Venga chavales Hasta luego ¿Qué? Anda No lo había visto Bueno No pasa nada Esa vida estaba bastante Vacía Y además Tenemos una fuentecita aquí Que la voy a usar Adiós Vale Una parte está abierta Falta a la otra Estalda en el frente Bueno Esta pantalla ya os digo Porque yo la he jugado Bastante veces Y me acuerdo de ella todavía Pero si no Te puedes hacer un día Adiós Pues hala Ya tenemos el camino abierto Y ahora tenemos que volver a la estación central Ir a por el cáliz primero Y ahora vamos a poner aquí El último cáliz De todos Hace de la De la batalla final Va Casi casi Pero bueno Con esto de la batalla final Yo creo que aguantamos El tren que va hacia atrás Sin descarrilar Ni nada Bueno Es muy vieillito Malos que te hacen Darte una vuelta Para Uy Para ir a por el cáliz Fuera Ahora tengo que volver a meterme A donde la cuchilla Cuidado Dani Tengo que meterme otra vez aquí Es como verme una cuchillada Que ni siquiera sé si es por este lado Que no Es por este lado Es por el otro Uff Hay que prepararse para esto Vamos Esto es nuestro A lo hemos ganado Gracias A lo loco Eso hay que pasarlo Sin pensar Si piensas No pasas Pues es que Me iban a hacer ahí El sándwich No es imposible Vale Y nada Hay que girar Esto por aquí Pues ala Nos dirigimos Rumbo a la guarida De Zarok Por fin Después de matar Hordas de zombies Esqueletos Ranas Que escupían Plantas Hormigas También Y demonios Y guardias Cafetera Como lo llamo yo Es que son como Como Un horno Nos has demostrado Que no teníamos razón Tal vez esté destinado A ser un héroe Quizá Pueda derrotar Zarok La gente de Galomir Quizás No sepa nunca De tus errores Pasados Y aun así Te recordarán Como el héroe Del pueblo Se acabó tu tiempo En el exilio Bienvenido A tu nuevo A tu nuevo cárcer Dani Fortesque Ah bueno Claro Como tenemos ya Todos los cálices Nuestra estatua Debe estar Ahí sí señor Aquí tenemos Nuestra estatua Que pose Que porte Que gallardía Tiene Madre mía Es un maquinón Este hombre Por fin Por fin Somos miembro De la galería De héroes De verdad Daniel Gracias a Dios Que estás todavía Sano y salvo Tengo un regalo Que te puedo dar Pero desgraciadamente No te puedo decir Cuán útil Lo encontrarás Tú dámelo Y ya yo dije Si es útil o no Bueno Lo que nos hacía falta O solo hacía falta Una o dos Vida a tope Para afrontarnos A Zaharok En la lucha final Parece un Presagio De que va a ser Una lucha dura Y bueno Por fin Está nuestra estatua Ahí de piedra Como Dios manda En la galería De héroes Que ya Será hora Pues bueno Nos vamos a dejar Aquí justo antes De la batalla final Capítulo 20 O son 21 capítulos Van a ser Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta luego